Funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidense entregaron el lunes al Congreso un informe actualizado sobre los avistamientos de OVNIs, algunas de cuyas partes se espera a que sean desclasificadas y estén disponibles en línea a finales de esta semana. Se trata de la última de una serie de investigaciones de respetadas instituciones norteamericanas que han dado a conocer los OVNIs. El último expediente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ofrece una actualización de un informe de 2021 que investigó 144 avistamientos inexplicados entre 2004 y 2021 por parte de fuentes del gobierno estadounidense, incluido el personal militar. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Si el informe de 2021 marcó un cambio de actitud hacia lo que denomina oficialmente fenómenos aéreos inexplicados, desde entonces las discusiones se han acelerado. El informe de esta semana es el primero de una serie de expedientes anuales prometidos en el proyecto de ley de defensa estadounidense de 2022 hasta el 2026. En una audiencia al Congreso de Primavera del 2022, la primera sobre los FAI, desde que se irrumpieron las principales investigaciones del gobierno en 1969, los funcionarios del Pentágono dijeron que el número de incidentes que se estaba investigando había aumentado a más de 400. En junio de 2022, la Universidad de Harvard también conmemoró el primer aniversario de su proyecto Galileo, cuyo objetivo es transformar la búsqueda de vida extraterrestre, de observaciones y leyendas accidentales y anecdóticas, a la corriente principal de la investigación científica transparente, válida y sistemática. En octubre, la NASA inició su propio estudio independiente sobre las observaciones de sucesos en el cielo, que no pueden identificarse como aviones o como fenómenos naturales conocidos. Afirma que este estudio sentará las bases para futuras investigaciones, al identificar cómo pueden analizarse los datos no clasificados recogidos por civiles, organizaciones, el gobierno y otras fuentes, para arrojar luz sobre los FAI. La búsqueda de respuestas en el cosmos parece haber comenzado en serio. Si hay algo interesante ahí fuera, creo que lo sabremos muy pronto. Existe la posibilidad de un verdadero descubrimiento científico, afirma Michael Garrett, titular de la Cátedra Sir Bernard Laudet de Astrofísica de la Universidad de Manchester y director del Centro de Astrofísica Haudrell-Pan, parecía un caramelo de menta. El renovado interés por los FAI fue provocado por una serie de avistamientos de alto nivel por parte de personal militar estadounidense. Uno de los más comentados es un encuentro con un objeto de forma de tic-tac, un popular caramelo de menta. Parecía un pequeño caramelo de menta de gran escala, blanco, oblongo, sin superficies aparentes de control de vuelo, sin medios físicos aparentes de propulsión, dijo el capitán de la corbeta retirado de la armada estadounidense Alex Detrick, uno de los miembros de la tripulación que avistó el objeto durante una misión de entrenamiento militar. Dijo a PBS en 2001, se movía de una manera que no reconocimos y no pudimos clasificar. No se han dado explicaciones. En el informe de 2021 del OVNI, los analistas solo pudieron explicar uno de los 144 avestimientos del FAI notificados, que resultó ser un gran globo desinflado. En la actualización de 2022, la mitad de un total de 366 casos siguen sin explicación. Los que pueden explicarse se creen en gran medida que son basura espacial o programas espías extranjeros, en su mayoría procedentes de China. El Congreso se ha apresurado a negar que sus investigaciones sobre el FAI tengan algo que ver con la búsqueda de pruebas de vida extraterrestre, centrándose en el cambio de riesgo potencial de que tecnologías desconocidas de otros países entren en el espacio aéreo estadounidense. La NASA también afirma que está realizando su estudio con fines científicos y de seguridad aérea, pero la falta de respuestas oficiales deja un terreno fértil para que prosperen las teorías conspirativas establecidas desde hace tiempo. En los años, también ha aumentado los avistamientos de OVNI por parte de aficionados. Muestran que los avistamientos alcanzaron un máximo histórico en Estados Unidos en abril del 2020. No es casualidad que los avistamientos de aficionados alcanzaran su punto máximo durante los primeros cierres del COVID-19 en Estados Unidos. La popularidad de las teorías conspirativas sube y baja en función del malestar social y de los debates de la sociedad, afirma Sander van der Linden, profesor de Psicología de la Universidad de Cambridge y autor de Full Proof. Sin embargo, las dudas sobre la transparencia del gobierno en lo que respecta a los FAI no están del todo fuera del lugar. Las teorías conspirativas sobre los OVNI fueron fomentadas por el gobierno de la Guerra Fría, cioso de mantener un aire de misterio en torno a los programas de espionaje estadounidense que se probaban cerca de Roosevelt en el estado de Nuevo México. En 2017, se descubrió que el Pentágono llevaba a cabo un programa secreto por valor de 22 millones de dólares que investigaba los FAI. Con promesa de desclasificación de información, las nuevas investigaciones parecen apuntar a una mayor transparencia. También podrían abordar razones más directas para los avistamientos aparentemente inexplicables, datos de mala calidad en forma de fotos borrosas y videos de baja resolución. Actualmente las pruebas están muy mal presentadas y no tienen ninguna especificación técnica asociada. Lo que realmente necesitamos son datos y análisis científicos reales, afirma Garrett. Con cámaras de alta calidad que capturen imágenes intencionadas, existe la posibilidad de realizar todo tipo de nuevos hallazgos. Podría tratarse de meteoritos que entran en la atmósfera terrestre, satélites que se desorbitan. ¿Quién sabe? Puede haber fenómenos naturales que se descubran, añade Garrett. Es importante mantener la mente abierta. Con este espíritu, encontrar pruebas de la existencia de extraterrestres podría no ser una prioridad en la agencia. Pero la NASA, al menos, no ha descartado la posibilidad. No hay pruebas de que los FAI sean extraterrestres, dijo sobre su investigación. Sin embargo, la NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluyendo si estamos solos en el universo. Durante su primer mes en el cargo, el nuevo jefe de la NASA lanzó una iniciativa para estudiar más a fondo los objetos voladores no identificados. Bill Nelson, ex senador de Florida y veterano de los vuelos espaciales, le dijo a Rachel Kahn de la CNN Business durante una entrevista realizada jueves pasado que no está claro para nadie, incluso en los niveles superiores de la Agencia Espacial de Estados Unidos, qué son los objetos de alta velocidad observados por los pilotos de la Marina. Los comentarios de Nelson hacen eco a los hallazgos de un nuevo informe del Pentágono que está previsto que se publique a finales de este mes. Cinco fuentes familiarizadas con los resultados de ese estudio le dijeron a CNN que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos no encontraron evidencia de que los OVNIs sean naves espaciales extraterrestres. Pero los investigadores tampoco han llegado a una evaluación definitiva sobre qué podría ser estos misteriosos objetos. No sabemos si es extraterrestre. No sabemos si es un enemigo. No sabemos si es un fenómeno óptico, dijo Nelson. No creemos que sea un fenómeno óptico, debido a las características que describieron los pilotos del JEP de la Marina. Y la conclusión es que queremos saber. La secretaria de prensa de la NASA, Jackie McInnes, dijo que Nelson no estableció un grupo de trabajo formal para comenzar a investigar los OVNIs. Sin embargo, sí ordenó a los investigadores que avanzaran en la exploración de cualquier línea de interrogación sobre el tema que les parezca oportuna. Realmente no hay muchos datos y los científicos deberían tener la libertad de seguir estas pistas y no deberían ser estigmatizados, dijo McInnes. Reconociendo que la investigación sobre los OVNIs puede asociarse negativamente con teorías de conspiración infundadas, este es un fenómeno realmente interesante y los estadounidenses están claramente interesados en él. Si los científicos quieren investigar, deberían hacerlo. Los OVNIs han sido durante mucho tiempo un objeto de fascinación de Estados Unidos y el extranjero. Y esa obsesión se alimentó en 2017 con un informe explosivo del New York Times sobre numerosos incidentes en los que los pilotos militares de Estados Unidos observaron objetos misteriosos y oblongos que se movían a altas velocidades, así como una investigación gubernamental secreta sobre el tema. Uno de los avistamientos más famosos capturaron un video de 2004 apodado el Tic Tac. Debido a la gran semejanza de los OVNIs con unas mentas con forma cilíndrica, muestra al pequeño objeto fantasmal saliendo del marco pareciendo desafiar las leyes normales de la física, como dijo el piloto que capturó las imágenes a la revista del New York Magazine en 2019. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y recuerda darle clic a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.